situación preocupante por otra amenaza viral que estaría avanzando en áfrica y que científicos no descartan que podría extenderse a otras partes del mundo sabía usted que recientemente en ruanda se enfrentaría el primer brote de la enfermedad mortal causada por el virus de marburgo que es el virus de marburgo y porque los científicos indicaría que sería un virus similar al ébola que dicen en relación a lo que estaría hoy en día sucediendo en ruanda puede existir el riesgo de que el virus se extienda a otras partes del mundo que dicen los científicos en relación a ello una reciente publicación científicos alertarían que ruanda estaría enfrentando un brote sin precedentes de un virus mortal como sería el virus del marburgo que para muchos expertos sería muy importante y similar al virus del ébola que podría pasar en este vídeo vamos a compartir los hallazgo de la publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre situación preocupante en ruanda se detectaría un brote sin precedentes de un virus mortal conocido como el virus de marburgo existe riesgo para que el virus te expande a otra parte del mundo un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que últimamente áfrica había sido el epicentro de una situación importante relación infecciones virales como habría sido la aparición de una variante nueva del virus de la vida del mono conocida como la cepa 1b la cual habría motivado a que el hoy mes el pasado 14 de agosto denomine a este brote como una emergencia sanitario internacional y hoy en día los países estarían evaluando la expansión global de este virus sin embargo recientemente otro problema se estaría sumando la situación de ruanda en relación al virus de marburgo en una reciente publicación científicos alertarían que ruanda se estaría enfrentando a su primer brote mortal de la enfermedad causada por el virus de marburgo las autoridades sanitarias de ruanda estarían haciendo frente por primera vez en su historia a un brote de la enfermedad por el virus de marburgo una enfermedad hemorrágica poco frecuente pero mortal similar al ébola pero a diferencia de este no tiene tratamiento ni vacunas y presenta una tasa de mortalidad del 88 por ciento hasta ahora 26 personas se habían enfermado 18 estarían en tratamiento y 8 habrían fallecido en este brote según habría mencionado el ministerio de sanidad la organización mundial de salud además de enviar suministros médicos declaró que desplegará a ruanda un equipo de siete expertos mundiales en enfermedades hemorrágicas que podrán orientar a los expertos en salud pública sobre el terreno los centros para el control y prevención de enfermedades eeuu cdc habría mencionado que también estarían enviado expertos a ruanda para ayudar en los esfuerzos pruebas y rastreo de contactos no hay casos de marburgo en eeuu y el riesgo para los americanos todavía sería bajo los cdc habrían afirmado que están presentes en ruanda desde el 2002 y que han colaborado estrechamente para ayudar al país a reforzar su sistema sanitario a diferencia de otros países de áfrica sudariana que se han enfrentado a la enfermedad con el virus de marburgo ruanda cuenta con un sólido sistema de salud pública según la oms teniendo en cuenta que existiría hoy en día en el país ya la presencia de este virus hoy en día la oms estaría colaborando especialmente con las autoridades sanitarias para proporcionar el apoyo necesario es muy importante que representantes de los meses en ruanda había mencionado que se cree que el país tendría la capacidad y la habilidad para detener el brote rápidamente el ministerio de sanidad en ruanda habría mencionado que la gente debe continuar con sus actividades cotidianas y que el gobierno estaría animando a la población a no dejarse llevar por el pánico ya que los funcionarios creen que habían identificado todos los focos de la enfermedad el virus se ha extendido a 7 de los 30 distritos del país más de 100 personas que han estado en contacto con personas infectadas estarían siendo vigiladas o en aislamiento el virus de marburgo pertenece al género de los orto marbur virus un virus que se da forma natural en los murciélagos fluívoros es de la misma familia que el virus del ébora el virus puede propagarse de humano humano cuando alguien está en contacto estrecho con fluidos corporales de una persona infectada las personas también pueden enfermarse tras manipular la ropa o la ropa de cama de un paciente no es un virus que se transmite en el aire como el caso del coronavirus que causa covicinéve por lo que resulta un poco más fácil de controlar dicen los expertos los síntomas pueden tardar hasta tres semanas en desarrollarse después de que alguien está dispuesto al virus la enfermedad suele comenzar con una erupción cutánea fiebre las personas pueden vomitar tener fuertes dolores de cabeza y musculares en los casos graves las personas infectadas pueden sangrar por la nariz las encías y los ojos las hemorragias internas se manifiestan como sangre en el vómito la orina y las heces la pérdida grave de sangre puede causar shock y muerte los científicos estarían trabajando en desarrollar tratamientos y vacunas para esta enfermedad datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según la publicación hoy en día otra amenaza viral estaría presente en áfrica y sería el virus de marburgo un virus que causaría una fiebre hemorrágica y que sería muy similar al ébola la situación de ruanda es de bastante preocupación dado que el virus puede extenderse a otras regiones no bajemos la guardia tomemos en cuenta la información bueno el día de hoy hemos querido compartir un día importante donde científicos alertarían una situación sin precedentes que estaría sucediendo en ruanda en una reciente publicación científicos alertarían que ruanda estaría enfrentando su primer brote mortal del virus de marburgo las autoridades sanitarias de ruanda estarían haciendo frente por primera vez en su historia a un brote de enfermedad por el virus de marburgo una enfermedad hemorrágica poco frecuente pero mortal similar al ébola a diferencia de este no tienen ni tratamiento ni vacunas hasta el momento 26 personas se habrían enfermado 18 estarían en tratamiento y 8 habrían fallecido la organización mundial salud ha indicado que la situación de ruanda es preocupante dado que el virus estaría expandiéndose en 7 de los 30 distritos del país y más de 100 personas que han estado en contacto con los infectados estarían bajo vigilancia ruanda estaría en alerta sanitaria no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos no no no